Somos Family Gourmet y vas a aprender los secretos de la preparación de pollos a la brasa casero en 60 segundos. Les espero para dos pollos de dos kilos y medio. Todo lo mezclamos y lo licuamos. Tenemos el egreso procesado. De continuación vamos a empezar a egresar el pollo. Agregamos la piel, este es un pollo de mercado. Bueno, vamos a explicar las dos maneras de estrenar el pollo. En un horno eléctrico como en su casa y también un horno a carbón para negociar. Y así queda lo que es un pollo de la brasa al estilo de familia gourmet en 60 segundos.